muy buena gente y aquí venimos con otra carrerita más con la gente de la crew una carrerita diferente sin saltos sin nada todo recto y a mover quién va a ganar ahora como siempre con mi chita super chita o sea sin turbo pero aquí creo que han salido todos sin turbo lo que pasa es que son igual de cerdo no yo sí yo sí salí con turbo pero tú que va a acabar el último pero porque haré un cerdo y porque no sabéis perder porque no tienes lo que tienes que tener para no rozarme porque sabes que papá te gana con el eléctrico y lo sabes frenate un poco te veo veo a la gente tío como pegando es que el guti este va con con lag no esto es lo que va con chetada chaval que curva tío que te acaba de comer que adelantamiento me acabo de marcar ahí tío va a soñar con ese adelantamiento es que es que es que es un cerdo tío es que si no es cerdo si no es cerdo no te pilla es que si no haces cerrado lo gano es que si no haces cerrado lo gano el que ha hecho comerte la parada no es que se ha estado por todos los contenedores que había esa y esperar menos segundos y yo yo para que no se para que no se yo yo aquí no se espera pero para que te vamos a esperar para que te volvamos a caos y que espera y espero huertar huertar y yo una bestia parda tío y yo papá se va sacando mucho terreno es el entorno es el entorno el entorno vale tío adiós ahí te quedas muy bien que cerdillo no se lo te ha frenado tu eh yo lo te he dado eh y mire que curva mire que curva y mire y aprende aprende esa curva aprende 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 ella y yo y yo y yo es que es que tío es que no se puede ascender con el tío es que no se vive es que es un puto cerdo tío y encima tiene suerte tío si es que mal dado tío a mi vez me ha hecho la jugarreta nada mas que empezar pero si no pero si la jugarreta te la has hecho tu al Cuerter Borti sin modificar es que me va a hacerme la jugarreta jajajajaja te ha hecho la cama ahí yo encima que tiene suerte porque es que me ha metido detras de un contenedora que he tardado toda hora en darme la vuelta ¿sabes? y yo tío os habíamos llorando eh hasta ahora llorando no nos vamos a ponerse en contacto a quien el que gana cuando quieras que que un serio tío nada mas que por eso la próxima carrera va a ser guapa me parece pa profesional pero es que es que tío es que hubiera ganado la carrera de sobra tío le he adelantado ya dos veces y yo y tu sabes que tal? ti 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 yo que es que casi me gana el Borti tío que 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 yo me ha sacado la carrera de dos veces tío y yo el Borti a mí usted va a caer de algo bonito ¿por qué? no me da ni un toque y verá el Borti cruzando la meta delante de dos veces casi de fácil nos vemos con la próxima carrera